¿Qué es SQL Injection? pero lo que viene detrás es muy muy complejo vale, la típica imagen de hacker que escribe una cosa en una página web, le da a enter y hackea la página web vale, pues es justo lo que vamos a ver he preparado una página web que es vulnerable a SQL Injection, luego os digo el link, bueno ya la preparé hace dos años y la llevo usando desde entonces es una página web que tiene un campo para registrarse, para loguearse y poco más esa página poniendo cierto valor en el campo de texto, la podéis hackear podéis hacer lo que queráis, podéis borrar toda la base de datos podéis hacer lo que queráis y bueno, os voy a decir luego el link si queréis los que tengáis el ordenador lo podéis probar en el momento pero mi recomendación es que lo probéis luego más tarde en casa, porque si lo probéis todos ahora lo más probable es que alguien se registre y para cuando quiera comprobarlo ya otra persona le haya borrado la base de datos y otra persona haya hecho otra cosa, entonces si todos entráis a la vez, vais a destrozar la base de datos todos a la vez y no vais a saber quién ha hecho, pero bueno, yo os dejo el link y ahí está online para que hagáis lo que queráis entonces, primero de todo el disclaimer lo que os voy a explicar no es legal excepto si tenéis permiso de la persona a la que estéis atacando entonces yo os doy permiso a que en la página concreta que os voy a decir que es mía, que la costeo yo si la podéis atacar pero hagáis todo lo que veáis en este taller si lo hacéis con otras páginas web responsabilidad vuestra, no os lo recomiendo entonces ¿qué es SQL Injection? la idea es la siguiente consiste en inyectar SQL literalmente, por eso se llama así SQL consiste en hacer una instrucción de código que haga algo en una base de datos que haga un select para coger información un insert para insertar información o un update para modificar la información se tiene un trozo de código SQL que es básicamente un string, un texto un texto con el que tiene select, tal, from, table vale la idea es inyectar ahí más información inyectar más string dentro del propio string entonces aprovecho esta diapositiva para hablaros de otros tipos de ataques y este de alguna forma es similar uno de los tipos de ataques más comunes de los típicos exploits son los buffer overflow consiste en coger un buffer de memoria que tiene una longitud concreta y empezar a llenarlo de información pero llenarlo con más información de la que se espera de forma que después del campo de la variable después de que se termine la memoria para la variable va a haber más campo de memoria con el texto que vosotros queréis o con la información que vosotros queréis y de esa forma podéis engañar a la aplicación que está ejecutando ese código y podéis empezar a hacer cosas raras la mayoría de vulnerabilidades que existen son o SQL Injection o buffer overflow y de alguna forma SQL Injection no es un buffer overflow pero tiene la misma idea todas las vulnerabilidades siguen el mismo patrón hay un programa que se está ejecutando que recibe input de algún lado de un archivo de texto de un usuario un juego y que recibe el input con teclado y retorno lo que sea y consiste en darle a la aplicación un input que no se espere para hacer que la aplicación haga algo que no deba hacer algo para lo que no está programado esa es la idea entonces esta es la instrucción mágica de SQL Injection que casi todo el mundo que controla un poquito conoce tristemente esto hace unos años se ponía en cualquier página web y ya está página web hackeada no tenía más entonces os explico un poquito cómo funciona esto y por qué funciona esto ya no suele funcionar aunque si buscáis todavía hay páginas que son vulnerables a esto pensad en una instrucción SQL una instrucción que es un string que empieza y termina y desde que empieza hasta que termina hay unas comillas vale ahora dentro del propio string tenéis por ejemplo un select en el que seleccionáis de una tabla de unas columnas de una tabla donde se cumplen ciertas condiciones en el campo web y esas condiciones son donde el nombre de usuario es igual a comilla pepe comilla pero pepe es un no podéis hardcodear eso en el código si el usuario en vuestra aplicación web se tiene que loggear en el campo de texto de login pondrá su nombre de usuario que eso acabará en una variable por lo tanto en la instrucción SQL tendréis where usuario igual a comilla metéis la variable comilla y continuáis es así como se hace una instrucción SQL para hacer una página web que usa bases de datos crear concatenando variables una instrucción SQL que enviar a la base de datos esto por favor no lo hagáis nunca ahora os explicaré como se hace correctamente pero bueno esto es como siempre se ha hecho para trabajar con bases de datos desde programas pero que pasa si esa variable que se está metiendo en mitad de la instrucción es comilla es decir cierro las comillas anteriores ya veis por donde va el tema abro comilla meto la variable que cierra la comilla mete el código que le apetece como por ejemplo or one equals one es decir donde se cumple una condición vacía que me da igual o true es decir que esto me va a devolver todos los valores de la base de datos punto y coma es decir termino la instrucción SQL pero que pasa si en la instrucción SQL tengo comilla variable comilla y más texto todo ese texto de detrás me va a molestar pues no importa después de la instrucción SQL le pongo guión guión que es como un barra barra en C++ es un comentario todo lo que esté después comentado ¿qué va a hacer esto? pues en un campo de usuario y contraseña en el usuario ponéis esto en la contraseña o no ponéis nada o ponéis también esto y cuando se haga la petición a la base de datos en vez de devolver el usuario tal con contraseña tal se va a devolver todos los valores y el primero que se encuentre te loguea y normalmente el primero suele ser el administrador entonces en muchas páginas se pone esto en logue o contraseña le das a enter y ya eres administrador y es así de fácil ahora eso era antiguamente se vio que esto era un riesgo entonces se han intentado hacer cosas para evitar que esto ocurra y ahora lo veremos ahora esto es lo que os he contado pero un poco explicado de forma gráfica el usuario mete su nombre de usuario mete su contraseña eso va a unas variables y en la instrucción SQL se sustituye esto en mitad de la propia instrucción bien pero ¿qué pasa si cierra comilla mete una instrucción y eso se sustituye literalmente aquí? pues ahí es donde está el problema esta es la página entonces ahora si tenéis ordenador os recomiendo que entréis si no ahora entro y rasteo un poquillo en directo para que veáis como funciona vulnerable.dcgcv.com esta página es vulnerable a unas cuantas cosas a SQL Injection CrossFit Scripting no sé cosas varias entonces si queréis trastear con ella adelante todo lo que queráis como veis el diseño de la página no me lo ocurre mucho entonces esta página tiene lo siguiente para registrarse podéis poner aquí lo que queráis contraseña y contraseña dos veces registrarse no tiene validación de correo ni tiene nada podéis registraros con todas las cuentas que os apetezca y una vez registrado os podréis loguear le dais a login y os logueáis una vez os logueáis vais a ver como vuestro perfil en esta cuenta que básicamente tiene una descripción que por defecto toma un valor pero que vosotros podéis cambiar entonces me voy a registrar con 1234 contraseña 1234 ah por cierto una cosa importante para los que os estéis probando no pongáis aquí ninguna contraseña personal vale por si acaso eh contraseña 1234 vale ya me he registrado me logueo vale y esta es mi página de perfil esta descripción la puedo cambiar me puedo desloguear eso es todo lo que tiene esta aplicación ahora no podéis ver vosotros la base de datos y aquí la idea es que vosotros podáis ver de verdad lo que está ocurriendo por debajo entonces para poder ofreceros esa visión a la base de datos eh como era vale si admin.php si aquí está si al final de la url le ponéis barra admin.php vais a ver esto esto la idea es que en una aplicación real no se ve o sea esta no es la parte de hackeo esta es simplemente una cosa que os ofrezco para que veáis como funciona aquí veis cada usuario con su ID que no vale de nada en principio usuario contraseña y descripción y ahí bueno ahora mismo 5 actualizo la página a ver si se ha registrado alguien si se ha registrado con otras personas vale esto lo puede ver todo el mundo por eso digo no pongáis ninguna contraseña privada entonces me deslogueo y me voy a este campo vamos a hacer algo raro vamos a cerrar anda ya me parece ahí vale en este caso no va a funcionar exactamente igual ya os lo dejo a vosotros que intentéis loguearos con una cuenta no es tan fácil como os he explicado antes pero podéis ver una cosa si yo aquí me invento algo y le doy a login me dice el usuario no existe si escribo esto y me invento algo no me va a dejar entrar pero porque la contraseña es incorrecta es decir me ha detectado que hay un usuario que existe que será el primero que exista el administrador o lo que sea ahora tengo que adivinar la contraseña ya tengo parte del trabajo hecho os dejo a vosotros que que os intentéis loguear con otros usuarios sin mirar la página de admin.php ahora lo interesante es vamos a hacer otras cosas como por ejemplo tenemos aquí muchos usuarios pues cierro comilla delete from users punto y coma guión guión voy a borrar todo el contenido de la tabla contraseña lo que sea login vale me dice que el usuario no existe mmm alguna funciona voy a intentar ah me falta el punto y coma delete from users guión guión ahí está ahora imaginaos que google fuese vulnerable a esto que ya no lo es pero que lo fuese pues en el campo de gmail ponéis eso y se borran todas las cuentas de gmail que existen ahora esto pasa y pasa en muchísimas páginas web ahora vamos a ver una forma de hackear páginas web para obtener las bases de datos no para destrozarlas pero una vez se hackea la base de datos destrozarla es relativamente fácil hay formas de protegerse pero eso ya para otro momento entonces bueno os dejo un par de minutos más para que sigáis registrados creados cuentas creando cuentas borrándolas y como idea para cosas que probéis en el campo de login meted cosas más complejas meted un insert para registrar nuevos usuarios incluso si queréis meted varios inserts para registrar de una sola vez 200 usuarios meted delete pero borrando solo usuarios concretos meted updates para modificar las contraseñas de usuarios que ya existan probad cosas de ese estilo imaginad cambiar la contraseña a una cuenta de administrador o no sé cualquier cosa ahora hay formas de protegerse contra esto ahora mismo hay pocas páginas aunque todavía hay algunas tristemente pero hay pocas páginas que sean vulnerables a esto hay algunas técnicas para intentar saltárselo como por ejemplo como por ejemplo si hay una comilla en la variable de usuario pues sustituyo comilla por barra comilla esa barra escapa la comilla es decir dice que esa comilla no es algo con información útil que cierra la otra comilla sino que es una comilla literal por ejemplo estáis en C++ que se hace un Cout de un string y ese string en medio tiene una doble comilla pero no podéis poner una doble comilla en mitad del string porque os cierra el string pues en vez de poner comillas ponéis barra comillas y os escapa el string os escapan las dobles comillas pues esto es lo mismo sustituir los caracteres especiales como comilla punto y coma y similares por barra y el carácter especial para quitarle ese significado especial al carácter pero se puede saltar se pueden encontrar otros caracteres especiales o se puede hacer se puede forzar a la instrucción a que se ejecute una segunda vez o encatenar para las instrucciones se pueden hacer instrucciones SQL que instrucciones SQL y en la segunda ejecución ya ha perdido un nivel de escape es decir escapáis una vez una comilla y le ponéis barra comilla ¿vale? SQL lo ejecuta y la barra comilla se transforma en una comilla normal dentro del string bien que es ejecutado por otra instrucción SQL pero ya no está escapado cosas existen entonces para intentar evitar eso escapar carácteres no es la solución hay otra forma que es transformar carácteres por otros carácteres o conjuntos de carácteres que significan lo mismo los típicos de HTML sustituir un una A con acento por ampersand a cute punti coma o un un espacio por ampersand n b s p o algo similar es decir sustituir carácteres especiales por otros que significan lo mismo que se van a guardar en la base de datos como lo mismo pero que no tienen el significado pero eso no siempre funciona entonces hay formas de saltárselo pero son más complejas hay que trastear un poquito más hay que trastear mucho ahora una cosa que es muy común en una página web para ver si es vulnerable o no vamos a preparar una cualquiera no para hackearla sino para ver si es hackeable vale ahora un truquito como encontrar páginas no vulnerables sino que quizá lo sean se usan docs es una forma de buscar en google usando la búsqueda avanzada de google para buscar patrones o similar ahora quiero buscar una cosa concreta en páginas web pero no en el contenido de la página web sino en la url de la página entonces pongo in url ahí me sale la búsqueda in url lo que ponga a continuación no me lo hago buscar en la página sino en la url y lo que quiero buscar ahora tengo aquí escrito es eso quiero buscar en la url .php cerrar interrogación id igual ¿por qué? porque vamos a buscarlo este mismo porque esta página que tiene aquí el número 25 .php id un número 25 ¿qué hace con ese 25? pues le pregunta a la base de datos dame la página 25 coge la página 25 y la muestra aquí si cambio ese 25 por un 24 pues no tengo ni idea que va a mostrar alguna otra página a ver esto es una página de museos festivales esta información la está sacando de una base de datos es decir ese 25 de alguna forma acaba en una instrucción SQL que va a una base de datos entonces por eso es muy útil buscar esto en Google porque muchas páginas web suelen seguir ese patrón ahora no todos tienen un id algunos tienen un page igual otros tienen un bueno cosas diferentes eso es ir probando pero muchos suelen tener el id ahora ya tenemos aquí una página vamos a ver si es vulnerable la forma más fácil después de ese numerito 24 poner una comilla simple y darle a enter ahora esta página es vulnerable no la hemos hackeado pero hemos comprobado que lo es porque ha detectado un error de comilla de que hay una comilla que cierra otra comilla y toda la basura que hay detrás de esa comilla que se ha cerrado ya deja de ser lo que era ahora es un trozo de basura que SQL no es capaz de procesar y da un error vale ahora suponéis otra cosa que es muy común en una página web poner en un campo de texto un código como una comilla o una comilla or one igual a one o algo similar darle enter y que en mitad de la página web salga contenido de la propia base de datos es común porque el código no se espera que se devuelva un valor el valor que pide si le metes un or uno igual a uno va a devolver muchos datos y que hace con el resto pues hay veces que lo muestran el propio contenido de la propia página y de ahí se puede sacar más información de la base de datos de la que se quiere pedir pero que pasa si la página no muestra esa información se pueden intentar meter ciertas instrucciones y empezar a probar con cosas como lo que se llama el Blind SQL Injection que es Injection SQL a cegas no veo la información porque la página no me la muestra pero voy a ver que puede estar ahí hay muchas formas de hacerlo muchas técnicas muchas formas de ajustar parámetros pero por encima un ejemplo que se usa mucho consiste en en SQL además de el Word y el Hubin y el Order By hay muchas otras muchos otros parámetros que pueden personalizar una búsqueda hay uno de ellos que permite ejecutar código en la máquina normalmente ese no suele estar disponible pero hay otro de ellos que permite hacer un slip durante un par de segundos entonces ¿qué pasa si hacemos un select buscando información concreta como por ejemplo where un campo es igual a a a por ciento por ciento significa lo que sea un wildcard es decir cualquier cosa que empiece por a and slip 3 es decir si me encuentra algo que empiece por a va a ir a lo siguiente y va a pausarse durante 3 segundos si no encuentro nada que empiece por a no va a esperar 3 segundos entonces en la página no me va a mostrar información porque la página no la muestra pero si la página tarda 3 segundos a encargar hay algo que empieza por a y si no no lo hay y si hay algo que empieza por a pues a b por ciento y si no a c por ciento es decir fuerza bruta ir probando diferentes combinaciones de patrones y decir tarda en cargar la página los segundos que le he puesto o tarda en cargar la página un par de décimas de segundo ir poco a poco probando ir sacando los valores pero ir probando todas las combinaciones es horrible y en todos los campos con todas las variables es horrible y hay muchísimas más formas de probarlo esto no para alguien que se vaya a dedicar a pentesting no se va a dedicar a hacer esto a mano en una página web a la que tenga que hacerle pentesting tardaría años y no probaría todas las combinaciones posibles entonces para eso hay herramientas automatizadas como estas que hacen todo el trabajo le das la url le das un par de parámetros y te quedas mirando la terminal viendo como hackean entonces estas son algunas de las más conocidas la que más me gusta y la que os voy a enseñar un poquito ahora es esta SQLMAP creo que es la más conocida pero vamos que si queréis trastear pues podéis probar también otras a ver como funcionan ahora SQLMAP está escrito en Python según en que plataforma lo instaléis en caso de Arch por ejemplo pacman-s SQLMAP en Debian pues en Debian ahora no lo sé porque en los repositorios oficiales quiero recordar que no está a lo mejor hace falta añadir otro repositorio o descargarse del propio archivo SQLMAP.py y ejecutarlo con Python en cuyo caso en vez de ejecutar SQLMAP se ejecutaría Python espacio SQLMAP.py espacio y los argumentos pero es exactamente lo mismo es el mismo script entonces así es como se usa SQLMAP para hackear una página web vais a la página web como la acabamos de ver ahora que tiene al final un ID igual a numerito o algo similar algo que tenga en la URL algo que os llame la atención para inyectar ahí SQL copiáis la URL y la ponéis aquí SQLMAP menos U para la URL y la URL y le dais a Enter SQLMAP va a hacer un par de pruebas va a intentar probar diferentes técnicas si no puede con una prueba la siguiente técnica la siguiente técnica y si encuentra alguna técnica que funcione os va a decir el parámetro ID es inyectable perfecto ya he encontrado una página que es inyectable es decir es hackeable quiero ahora sacar la información o quiero hacer algo útil pues le añado guión guión dbs que significa dime qué bases de datos tiene esa página o bueno ese conjunto de bases de datos entonces con este argumento extra os va a salir en la terminal un listado de bases de datos un listado del Wordpress tal no sé qué información entonces veis las bases de datos y decís cuál me interesa más me interesa esta tiene pinta que es útil porque pone Wordpress vamos a sacar la información de Wordpress a ver qué usuarios tiene pues menos de Wordpress o como se llame la base de datos menos menos tables y así os saca las tablas que tiene esa base de datos miráis anda esta es de usuarios esa es la que me interesa seleccionáis la base de datos de Wordpress la tabla users y le pedís las columnas y veis anda hay una columna de contraseñas esa es la que me interesa pero algo que quiero es que me des mucha información dame toda la tabla guión guión dump se le dice qué base de datos qué tabla se le dice dump y eso va a intentar hacer lo posible para obtener toda la tabla completa con todos los campos todas las entradas de nombre de usuarios contraseñas lo que sea ahora por defecto quiero recordar que SQLMap según va obteniendo la información la va exportando a un archivo .sqlite o algo similar quiero recordar si lo hacéis en Windows no sé dónde lo guarda pero debería salir en la propia terminal en Linux lo guarda en el home de los usuarios que lo ejecutáis en la carpeta .sqlmap barra output barra la url barra dump quiero recordar vais a salir a esa carpeta y vais a ver un archivo .sql o .sqlite lo abrís con algún editor de SQL y deberías ver ahí la propia base de datos si no queréis complicaros la vida de esa forma le podéis pasar a otros parámetros extra que personalizan el output por ejemplo exportar a csv csv es un formato de texto plano que podéis abrir luego esa base de datos con cualquier editor de texto y ver los datos en el propio terminal esto no me lo pidáis porque no os lo voy a pasar ya se lo he pasado a gente pero todo esto que está aquí es un solo comando podéis mirarlo si queréis memorizarlo pero eso luego se va a recortar el vídeo es un único comando que se le da a enter y se pone a hackear una página web tras otra si lo dejas ejecutándose un día de repente te encuentras anda ha hackeado 20 páginas web aquí tengo bases de datos de 20 páginas web no recomiendo además de por el tema legal porque os llena el disco duro de bases de datos y de nombres de usuarios y contraseñas y a lo mejor os quedáis en espacio ahora ¿qué hace este comando? SQL map en vez de pasar el parámetro menos u se le pasa el menos g es decir no le estoy dando una url le estoy dando un dot de google esto lo va a buscar en google todos los resultados de esa búsqueda de google va a ir uno a uno viendo si lo puede hackear y si puede hackeándolo cuando termina con uno pasa al siguiente ahora que me diga qué bases de datos tiene no me interesa ni siquiera yo saber ni qué bases de datos tiene ni qué tablas lo que quiero es guardarme la información así que le digo dame todo tamp all pero no quiero que me dé las bases de datos del sistema como como es un SQL info o bueno no me acuerdo ahora cuáles son son unas bases de datos que por defecto están en todos los sistemas de bases de datos SQL que tienen información sobre las bases de datos entonces a mí no me interesa me interesa la base de datos wordpress no me interesa la base de datos que me dice tienes una base de datos wordpress pues eso me excluye esas bases de datos y vale esa es la parte interesante entonces SQL map se va a poner a hackear una página tras otra y va a ir a la primera y va a ver que sí es hackeable pero he detectado que usa un no sé qué protección ¿quieres aún así probar? os lo pregunta vosotros le dais sí enter y prueba y luego os dice he detectado que no es inyectable tal ¿quieres probar este otro parámetro? venga sí enter y así tenéis que ir respondiendo a las preguntas que SQL map os va respondiendo es decir que hackear es tan fácil como responder sí o no a lo que el programa os pregunta que de hecho el programa por defecto ya tiene una respuesta le podéis dar a enter sin responder y por defecto el programa elige algo ¿qué es lo que hace desde aquí hasta aquí? tiene trozos de preguntas y respuestas predeterminadas cualquier pregunta que tenga follow en la pregunta la va a responder con no cualquier pregunta que tenga want to skip test payloads va a responder que sí cualquier pregunta que tenga tal la va a responder con tal es decir que lo que hago es simplemente ejecutar y cada vez que veo una pregunta en la que me pregunta algo control c para ejecución cojo la pregunta o un trozo de pregunta lo añado aquí le pongo la respuesta por defecto que yo quiera y le vuelvo a dar a enter y así una y otra vez hasta que me deje de preguntar cosas porque ya tenga la respuesta de todo y el resultado es ese que durante horas y horas pues hackeando y ni siquiera sabes el que no lo recomiendo por varias cosas además de porque es ilegal y porque llena espacio es porque ni siquiera sabéis que es lo que está hackeando eso es un peligro si vosotros sabéis que estáis hackeando a una página concreta que llevan sin actualizar desde hace siglos bueno pues creo que nadie me va a denunciar por ello bueno eso ya es riesgo vuestro pero que pasa si el dork este dork de google os encuentra una página de gobierno de a saber que pues eso ya puede ser un riesgo entonces hay que tener cuidado con eso lo aviso ahora después de haber dicho que no lo ejecutéis lo ejecuto yo vale os recomiendo si vais a hacer a esto que uséis VPN y todas esas cosas ahora os he encontrado con una página punto com está probando diferentes técnicas ah ya está está sacando diferentes creo que estas son columnas de una base de datos information schema es una de esas bases de datos que os dije de sistema de bases de datos vale creo que aquí está usando blindsql es decir está probando esos patrones a ver si funciona vale se nota mucho cuando está usando blindsql porque aparece probando a punto 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 a a punto punto a b punto punto y tarda un par de segundos en encontrar cada dato y información pero poco a poco va apareciendo usar blindsql es bastante más lento que usar directamente sql pero hay casos en los que es la única opción bueno ahora no tiene pinta que esté sacando mucho pero dentro de un rato esto se deja y a lo mejor encuentra algo si veo que no está encontrando nada control c para esa página por cierto el último argumento que le di a a este comando era guión guión threads igual a 10 es decir que estoy atacando con 10 threads a la vez para que vaya un poquito más rápido estoy probando con diferentes valores y en concreto para mi ordenador vi que 10 era el número que iba más rápido pero claro usar 10 threads significa que tenéis 10 procesos atacando a la vez es decir es mucho más obvio para el sysadmin o el administrador de la página web que está recibiendo el ataque eso ya también hay que verlo bueno a ver si funciona vale creo que lo que está haciendo ahora es parar los threads que tiene ejecutándose anteriormente cuando termine si termina debería pasar al siguiente resultado de la búsqueda de google siempre esta charla no es la primera vez que la doy la di el año pasado y el año anterior siempre que la doy esta charla me ha salido aquí una página de historia de la biblia biblehistory.no sé qué con datos de egipto y cosas similares siempre sale a ver si sale esta vez para seguir con bueno lo dejo ahí un ratillo a ver si hace algo y otra cosa os recomiendo no hacer esto en la computense a pesar de que lo estoy haciendo yo pero bueno esto no va lo voy a parar voy a volverlo a ejecutar y saltarme la primera página a ver qué ocurre vale a ver qué está haciendo ahora vale pinbet vent.com esa no me suena haberla visto antes time-based comparison esto es lo de blind sql que va un poquito más lento y que está probando bueno lo dejo ahí en rodilla y aquí va dando esa información vamos a probar si tiene entre 1 y 20 columnas anda parece que tiene 11 columnas esto probarlo a mano sería bastante difícil o sea bueno lo difícil no pero sería muy largo y muy pesado ah mira aquí me he hecho una pregunta que no tengo en el argumento como lista de preguntas es una que debe ser que no me había salido antes ah pues sí vale esa es la pequeña respondida vale si no hubiese estado respondida control c coger un trozo de pregunta añadir al argumento y darle una respuesta por defecto aquí está sacando poco a poco la información vale mientras la va sacando me voy a vale ya estoy en la carpeta output que está en vuestro usuario sqlmap output y aquí por cada url por cada página que hayáis probado os va a salir aquí en el listado si luego veo alguna bastidad que tenga por ahí exportada os lo enseño anda mira ahí está este texto que se ve por aquí contenido de la bastidad por cierto si hacéis esto no lo hagáis os vais a encontrar cosas graciosas como por ejemplo aquí en medio según va subiendo por favor te he hackeado la página es vulnerable arréglalo o script window.alert esta página ha sido hackeada o bueno de todo y en alguna me he encontrado un mensaje hola soy el administrador sí enhorabuena por hackearme la página o algo así bueno lo voy a dejar ahí ejecutándose vale ahora ya para terminar esto la idea es que ahora testéis un poquillo con la página y me preguntéis dudas y todo esto pero para terminar ahora os he hablado de SQL Injection es bastante grave porque muchísimas muchísimas páginas web son vulnerables a esto como se podéis ver que buscando un doc en Google ya os dan muchos resultados y la mayoría son vulnerables ahora SQL no es la la única base de datos vulnerable a esto aquí pongo varios ejemplos MongoDB Redis pero técnicamente todas son vulnerables porque el problema no es la base de datos el problema es el programador si hacéis un programa en el que concatenéis en un string SQL una variable que el usuario ha metido le estáis dando al usuario control sobre la ejecución de vuestro programa y ahí es ahí donde está el fallo pero de la misma forma se puede hacer lo mismo en MongoDB si en MongoDB tenéis un string y se lo paséis a la base de datos y en mitad del string ponéis una variable exactamente lo mismo en Redis lo mismo en cualquier tipo de base de datos y ya no solo con inyección SQL o inyección de cualquier tipo si como consejo general de programación si esperáis input del usuario comprobadlo comprobad qué es y aseguraros que tiene la forma que vosotros queréis que tenga y que si no tiene esa forma le mostréis al usuario un error guiones o comillas no permitidos o lo que sea pero no permitáis que se os pase algún input de usuario sin filtrar os voy a poner ejemplos ahora o sea no los voy a enseñar porque no lo he hecho yo pero os voy a decir ahora un ejemplo en el que se puede hacer SQL Injection de formas rarísimas se puede hacer SQL Injection en los headers de una página web es decir hacer un header o sea hacer una página web que envía un head del estilo user agent dos puntos inyección SQL y meter ahí un comilla y lo que sea y después de haber hecho esa página web buscáis por internet página web de análisis de página web de esas páginas que vosotros metéis una url y os analiza datos de vuestra página web para ver si es rápida para ver si es segura pues ponéis la url de vuestra web le dais a enter esa página va a hacer una petición a vuestra página va a ver el head y si se lo intenta guardar en la base de datos no se va a esperar que los headers de la página tengan inyección SQL por ejemplo ahora las páginas que hacen pings a otras páginas o que reciben una IP las páginas en las que las páginas que os dicen vuestra IP que le decís cuál es mi IP y os dicen vuestra IP ¿cómo saben vuestra IP? la saben porque vosotros cuando enviáis un paquetito de información de dame la página estáis diciendo cuál es vuestra IP la página que lo recibe tiene varios campos de información para saber vuestra IP tiene vuestra IP real que es de dónde viene ese paquete de información la IP que vosotros enviáis en los headers del archivo la IP que ponen los proxys para que se sepa que se está usando un proxy en el caso de no ser un proxy transparente esos headers los podéis modificar podéis hacer que tengáis la IP que queráis y puede no tener forma de IP podéis meter como vuestra IP inyección SQL entonces hay muchísimos sitios y muchísimas webs que han sido hackeadas por los headers de un archivo por la propia URL que tiene inyección SQL en la propia URL del archivo de todo entonces como consejo general todo input que pueda ser controlado por alguien que no sea vosotros comprobar y bueno estos son los consejos de cómo protegerlo no os voy a explicar ahora cómo proteger de esto porque es un asunto bastante largo daré un taller justo de esto creo que en dos semanas o tres dos semanas de justo la parte defensiva y ya lo explicaré en más detalle escapar caracteres filtros si tiene una comilla no me gusta y prepare statements esta es la forma correcta de hacer de trabajar con bases de datos en un lenguaje de programación evitando los riesgos que se pueden colar con estas dos formas y aún así con prepare statements hay riesgos hay formas de saltárselos pero es actualmente la mejor forma de trabajar en una base de datos desde un lenguaje de programación ¿en qué consiste un prepare statement? consiste en crear una instrucción hablemos de SQL una instrucción de SQL y en el campo en el que pondríais la variable no ponéis la variable ponéis por ejemplo una interrogación y se queda ahí la interrogación el string es una interrogación entonces estáis seleccionando nombre de usuario y contraseña de la tabla users where username es igual a interrogación ya está y le decís a la base de datos toma aquí tienes una petición claro la base de datos es una interrogación no lo va a interpretar bien lo que queréis es que os busque algo concreto pero le decís a la base de datos toma aquí tienes el string de lo que tienes que ejecutar en SQL compílalo y después de haberlo compilado donde está la interrogación ponle este string y ya le da el variable de forma que después de haber hecho algo con esa instrucción con ese string cambia la variable en su lugar esa es la diferencia principal de los prepare statements primero se prepara el statement y luego cuando se está preparado se coge la variable y se pone evitando la concatenación de strings pues se controla más el input del usuario y ahora mientras las dudas voy a dejar ahí sigue María Samara support online bueno ahí está y bueno eso ha sido todo por la charla dejo un ratito para preguntas y si alguien quiere acercarse y preguntarme algo que no queráis que el resto sepa o lo que sea y eso ha sido todo que no queráis